y el senador Vergara. Muchas gracias, señora Presidenta. Bueno, vamos a tratar de contribuir al análisis de lo que estamos viendo sobre el entendido de que levantar los decibeles y aflautar la voz no necesariamente le asigna la razón a nadie. Cuando asumimos como senadores del Frente Amplio el 15 de febrero del 2020, sabíamos que una parte importante de nuestra tarea, junto con la de los compañeros y compañeras de la bancada, iba a ser el de controlar al Poder Ejecutivo, controlar la legalidad de sus actos, controlar que sus políticas no afectaran gravemente las posibilidades de desarrollo del país, controlar que sus decisiones no significaran ir contra construcciones históricas que están vinculadas a nuestra identidad como nación. Sabía que iba a tener que enfrentar decisiones y políticas lejanas y muy probablemente contrarias a las llevadas adelante durante los 15 años de gobierno frenteamplistas. Pero confieso que no imaginé que me iba a encontrar en una situación como esta, en la necesidad de enfrentar una decisión del Poder Ejecutivo como es la que se concretó en el acuerdo con la Corporación Catón-Nací en el puerto de Montevideo, con tantas ilegalidades, tan perjudicial para el desarrollo económico, tan contrario al interés nacional, una decisión que va en el sentido opuesto a aquel en el cual se construyó nuestra historia como nación soberana. Afortunadamente, la bancada del Frente Amplio cuenta con un conjunto incansable de asesores que fueron desenmarañando y analizando cada irregularidad una por una. Una decisión contraria al interés nacional es la de conceder a una corporación extranjera el monopolio sobre una de las actividades centrales de la actividad portuaria, como es el manejo de contenedores en el puerto de Montevideo. Y de hacerlo en el marco de un contrato que a su vez, a la vez que impide la regulación del monopolio privado por parte del sector público, le impone al Estado numerosas y precisas obligaciones que se traducen en otros tantos beneficios y ventajas para Catón-Nací, la corporación beneficiaria. Además, un contrato de quedar firme tendrá consecuencias negativas desde nuestro punto de vista hasta el año 2088 2021, es decir, abarcando los próximos 12 periodos de gobierno. Una decisión tomada bajo amenaza, bajo amenaza de un juicio de escasos, si no nulos, fundamentos. Mi compañero, el senador Carrera, ha hecho un completo alegato acerca de lo infundado de la amenaza de juicio, así como de las irregularidades e ilegalidades que caracterizan el insólito proceso que culminó con el acuerdo. Voy a referirme a algunas de esas ilegalidades y a regar otros elementos y análisis acerca de la naturaleza altamente perjudicial del acuerdo. En primer lugar, quiero subrayar que estamos hablando del puerto de Montevideo y de su operativa central, el manejo de contenedores, que canaliza gran parte de la exportación y la importación de nuestros productos. Con este acuerdo se le da un fuerte golpe a la competitividad de nuestra producción y se afecta el costo de los bienes importados. Si los costos portuarios ya eran altos en la comparación regional e internacional, y por cierto que lo eran, con este acuerdo no sólo ello no se va a resolver, sino que incluso va a empeorar. El destino de las mentadas mejoras de eficiencia que algunos dicen se habrán de producir si existieran, no se traducirán en mejoras de la competitividad de la producción nacional, ya que el acuerdo no deja posibilidad alguna al Estado de regular precios y es sabido que los monopolistas por sí solos no tienen vocación de bajar precios. Es por ello que no hay análisis económico que pueda sostener que ceder la operativa central del puerto a una corporación privada, hacerlo atando de pies y manos al Estado en sus posibilidades de regulación y hacerlo hasta el año 2081, pueda ser positivo para el país. En el pasado, las potencias coloniales ubicaban sus buques cañoneros a la entrada de los puertos, obligando así a las nobeles naciones a cederles por un tiempo la administración de las corrientes exportadoras e importadoras. No exagero si afirmo que por estos medios, este acuerdo supone en muchos aspectos similares grados de afectación a la actividad productiva y similares grados de cesión de soberanía, y por seis décadas. Todos sabíamos que la empresa Catón Nací siempre pretendió, desde que se instaló, el monopolio del manejo de contenedores en el puerto de Montevideo. Pero todos sabíamos que Catón Nací no tenía aquel derecho, y así lo manifestaban hasta el año 2020 los principales actores políticos en el Parlamento, los administradores públicos desde sus puestos de responsabilidad, juristas desde los tribunales y también la academia. Hace un rato se hacían referencia a diálogos que tuvieron las administraciones anteriores con la empresa Catón Nací. ¿Cómo no tenerlas? Si el propio convenio de la concesión del 2001 habilitaba a que la empresa planteara las posibilidades de negociación y de planteamiento de prórrogas. No era más que cumplir con el contrato de concesión, abrir esos espacios de diálogo. Ahora, a diferencia de lo que se dijo hace un rato, no hubo acuerdos de prórroga, no por no llegar a acuerdos en ningún monto, sino porque principalmente las administraciones anteriores no estaban dispuestas a satisfacer las pretensiones de exclusividad de Catón Nací en el trabajo de contenedores. Por esa razón es que es difícil de entender que se exijan informes jurídicos y económicos sobre acuerdos que nunca existieron. Bien, dicho con contundencia, cuando en octubre de 2019, a pocos días de las elecciones nacionales, Catón Nací envía a Presidencia una nota con la que inicia las gestiones de solución amistosa de controversias. Previa a la eventual presentación de una demanda en el marco del Tratado de Protección de Inversiones, no nos inquietamos, aunque expresaba un poco apego respecto del marco de estabilidad y transparencia de la que se había beneficiado. Estaba en su derecho. No nos inquietamos porque sabíamos que de continuar y pretender iniciar efectivamente un juicio internacional contra el Estado uruguayo, no tendría chances reales de salir airosa. Dos leyes, a falta de una, consagran explícitamente la libre competencia en el puerto, la ley de puertos del 92 y la que dio origen a la concesión original de 2001. Y a estas dos leyes específicas se suma una tercera ley general, la ley de promoción y defensa de la competencia de 2008, que indica que todas las actividades se deben desarrollar en marcos competitivos, excepto que haya monopolios legalmente establecidos. Y acá si hay algo que no hay, es ley. Además, y como señalamos junto a la bancada de senadores hace una semana, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en 2008 falló en contra de Cató y Nací en un reclamo iniciado en 2003 durante el gobierno del doctor Valle, sosteniendo la libre concurrencia con la terminal en todos los muelles del puerto. El TSA en su fallo planteó que si Cató y Nací tuviera razón en su argumentación, y cito textual, se estaría consagrando un monopolio sin norma legal que así lo establezca. O sea, textualmente el TSA le dijo a Cató y Nací que su pretensión de ser la única empresa autorizada a operar contenedores en el puerto era violatoria de la Constitución de la República. Por lo tanto, está claro que la opinión de nuestro máximo órgano jurisdiccional en materia administrativa es contundente en cuanto a la inconstitucionalidad de este acuerdo firmado por el gobierno que no hace otra cosa que ceder ante el reclamo de la empresa que el propio TSA había desestimado más de una década atrás. Estábamos tranquilos, no sólo por las razones de fondo, porque no tenía ninguna base para ganar claramente el juicio, sino también por lo disparatado del monto reclamado. La cifra de 1.500 millones de dólares que se anunció como eventual demanda y que el Ministro Heber dijo en su comparecencia en la Comisión del 21 de abril que se puede calcular, lo vamos a traer y nos va a dar una cifra mayor a 1.500 millones. No tiene ningún asidero, es más, desde un principio pareció tener como único objetivo impresionar a la audiencia y operar como una amenaza para justificar un acuerdo con el gobierno. Ese monto no guarda relación alguna con los resultados e inversiones de la empresa, equivalen a multiplicar casi por 5 el valor actualizado de las ganancias que tuvo TCP durante los últimos 15 años, representa 3 veces todo el patrimonio de la empresa. Por lo anterior, grande fue nuestra sorpresa al enterarnos el 2 de marzo de 2021 que el Estado y Católico Nací habían alcanzado un acuerdo. Aquel día, ante la Asamblea General, el presidente de la calle Pou dijo que, gracias al arduo trabajo del prosecretario de la Presidencia, del Ministro de Transporte, del presidente del puerto y de tantos otros funcionarios del gobierno, se logró evitar un juicio inminente al Estado en la terminal Cuenca del Plata de unos 1.500 millones de dólares. El gobierno de Uruguay pasó de enfrentar un juicio por 1.500 millones de dólares a cerrar un acuerdo con Católico Nací que incluye un plan de inversiones por 460 millones de dólares y rebaja de tarifas. Así, en menos de un minuto, el presidente anunció un acuerdo que habrá, si no se revierte, designar la historia del puerto de Montevideo o a través de ella y en parte la del país, hasta el año 2081. Superlativa fue nuestra sorpresa al ver escrito en el contrato la admisión de supuestos incumplimientos por parte del Estado respecto al tratamiento brindado a Católico Nací, dándole la razón a la empresa frente a un reclamo sin fundamento, como ya lo había señalado el propio TCA en 2008. A contrapelo de lo que se estila en cualquier acuerdo judicial o extrajudicial, se admitió explícitamente todas las acusaciones. Y aún mayor fue la sorpresa al conocer, el pasado 21 de abril, los contenidos del acuerdo. Pero antes de ingresar en los contenidos del acuerdo, haré algunas consideraciones sobre la forma como se alcanzó ese acuerdo. Y acerca de algunas formas posteriores. Es que las formas, señora Presidenta, en una república son importantes. El cuidado de las formas hace a la calidad institucional de la que tanto nos preciamos ante los inversores. Admitamos que alguien, ya sea contratado por la empresa o en su buena fe, tiene el derecho de afirmar que el contrato es bueno para el puerto y por lo tanto para el país. Ahora, difícilmente debería estar de acuerdo en la forma como se procesó este contrato. Porque resulta que se llega a este contrato apelando a haber evitado un juicio sin contar con ningún informe jurídico que evalúe la legitimidad de tal demanda. Y se llega a una decisión de primera magnitud en cuanto a un factor estratégico de competitividad para la producción uruguaya, como es la operativa del puerto, sin un estudio económico que la sustente. Peor aún, y ante las sucesivas evasivas del Ministro Geber en sus dos comparecencias ante la Comisión de Transporte del Senado, se obligó a la oposición a realizar sucesivos pedidos de informes y a recurrir a la justicia para que conste que tales informes no existen. Porque convengamos, no podemos llamar informe jurídico al texto presentado por el Ministro el 5 de mayo en la Comisión, que consiste en nueve carillas en hoja A4, sin fecha, ni firma, ni logo, ni membrete institucional, y que reproduce esencialmente la argumentación de la empresa. ¿Ese es el informe jurídico que fundamenta la entrega de la principal operativa del puerto de Montevideo a un monopolio privado por 60 años y sin regulación? Bueno, el acuerdo del Estado con Catón Nacín incurre en múltiples irregularidades, como ha demostrado claramente el senador Carrera, aunque podría también citar a otros reconocidos juristas y expertos en temas de derecho marítimo. Por ejemplo, el doctor Edison González Lapeire, ex presidente de la Administración Nacional de Puertos, que dice, acá no se trata de usar argumentos de autoridad, pero sí me permito recomendar dos breves cartas públicas en las que señala con contundencia, no menos de siete relevantes ilegalidades. González Lapeire no ha dudado en usar la palabra ineptitud para calificar la forma en cómo se negoció el acuerdo con Catón Nacín. Es gravísima la constitución de un monopolio sin regulación ni posibilidad mayor de control, creación de un monopolio por la vía de los hechos, es decir, sin usar tal expresión en el acuerdo, pero generando todas las condiciones para que la empresa funja como tal en la operativa de contenedores. Aunque en esas pocas páginas distribuidas en la Comisión, sí se dice que dado que no hubo oferentes válidos en las subastas realizadas, se demuestra la existencia de un monopolio natural, un reverendo dislate conceptual. Máxime cuando en la vida real hay más de una empresa operando con ganancias. La constitución de un monopolio es posible, pero la constitución obliga a que sea por ley, aprobada por mayorías especiales. Tampoco podemos calificar como informe económico del Poder Ejecutivo el informe contratado por Catón Nacín, a una consultora que con mayor o menor fineza analiza diversos aspectos del funcionamiento y los costos de la operativa del puerto, pero sin considerar el impacto que tendrán los contenidos del acuerdo sobre tal funcionamiento y tales costos. Peor aún y de forma verdaderamente incomprensible, un informe que alude a la necesidad de una futura regulación que no podrá operar como consecuencia de los compromisos asumidos en el propio acuerdo. Las formas, señora Presidenta, importan. La buena fe y el compromiso con el cumplimiento de las formas republicanas, reitero, hacen a la calidad institucional y la fortaleza de la calidad institucional hace no sólo al desarrollo económico, sino a la propia democracia. Porque las formas son los procedimientos, las normas y las garantías que nos hemos dado los ciudadanos para protegernos de la arbitrariedad y los abusos de las autoridades. Y con este acuerdo, y cómo se ha procesado, se han violado todas las formas. La inversión comprometida en el acuerdo, anunciada como un logro del gobierno en la negociación, es hoy innecesaria en el puerto. Tanto TCP como las áreas públicas tienen una capacidad ociosa mayor al 50%. Esta sobreinversión sólo puede entenderse como una forma de generar, teniendo en cuenta lo dispuesto por el acuerdo, una barrera a la entrada para eventuales competidores. Sólo se explica con la lógica de la empresa de consolidar el monopolio que se le entregó. Respecto de las tarifas, ya se dijo, la baja alcanzaría sólo a los exportadores y solamente a 7 de los 33 conceptos por los que hoy se cobra. Además, TCP puede perforar el acuerdo compensando esas rebajas con otras subas, ya que existen conceptos sin tope y además puede crear libremente nuevos conceptos para cargar en la tarifa sin necesidad de contar con autorización de la autoridad portuaria como se requería hasta el momento. Incluso se liberan tarifas que antes estaban reguladas y topeadas. Se trata, por lo tanto, de una rebaja insuficiente, parcial y con resultados imposibles de controlar. Los importadores, por su lado, quedan fuera de la rebaja de tarifas comprometida. El acuerdo encarecerá las importaciones y con ello la producción nacional y el consumo de los hogares, impactando sobre el bolsillo de todos los uruguayos y las uruguayas. Cada vez que uno compre en la tienda, en el almacén, en el supermercado, alimentos, vestimenta, electrodomésticos importados, estará pagando más en beneficio de la empresa monopólica. Por otro lado, se cercena la capacidad del Estado para llevar adelante una política portuaria. Insólitamente se incorpora en el acuerdo el reglamento de atraques de buques, como se dijo, que además establece condiciones que van más allá de lo que atañe directamente a la terminal. Hoy se ha planteado que aparentemente hay una nota que restringiría esto, pero no es lo que está en el acuerdo, en todo caso. Por otra parte, en el acuerdo se establece que no se otorgarán nuevas concesiones, ni permisos, ni autorizaciones para la instalación y explotación de una terminal especializada de contenedores durante la vigencia de la concesión, 60 años, salvo que los movimientos de contenedores en TCP superen el 85% de la capacidad anual de la terminal por dos años consecutivos. Es decir, se impide que el Estado pueda llamar a licitación para una nueva terminal y se deja de hecho el control para poder hacerlo en manos de la empresa, regulando la utilización de su capacidad instalada. Y todo esto por 60 años. Ahora sí se entiende, un poco más, por qué razón se sobreinvierte en infraestructura innecesaria. Se impide que el Estado utilice eficientemente las áreas públicas del puerto y aproveche la infraestructura ya construida con la consiguiente reducción de ingresos de la ANP mientras se le impone al Estado costosas e inciertas obligaciones, por ejemplo, en materia de dragado. Se amplía el área de la concesión sin compensación alguna. Todo esto es sin compensación alguna. El área concesionada se extendería hasta la escollera Sarandí, que dejaría de ser un paseo público. Se incorpora el área que es utilizada por el servicio de balizamiento de la Armada y que debería desocuparse en 120 días. Un buen ejemplo de desalojo express. Se le otorga a Catón Nací en forma gratuita a terrenos del Estado para instalar un parque eólico e insólitamente se compromete que UTE le compre toda la energía a precios del consumidor. En lugar de aumentar las exigencias al constituirse un monopolio, se flexibilizan los requisitos de tráfico mínimo. Insólitamente el acuerdo no impone a TCP ninguna exigencia adicional de captación de tráfico a pesar de pasar a ser un monopolio. Asociado a este tráfico comprometido se fija un canon mínimo, lo llamativo es que se flexibiliza totalmente la exigencia de cumplimiento de la obligación del tráfico mínimo, previendo múltiples causales de excepción, entre las que se incluyen crisis económicas o financieras o pandemia, etcétera. Sí, aunque cueste creer, hay un etcétera como causal para no pagar el canon mínimo. Se debilita notoriamente la capacidad de control del Estado como socio minoritario, eliminando la obligación de que las capitalizaciones de TCP deban ser aprobadas por el Estado como socio minoritario, como si se establecía en el contrato original de la concesión. Si el Estado no capitalizara siguiendo la decisión de una empresa privada, ¿se licuaría la participación accionaria en TCP? Un punto nada menor que no está para nada claro. Por otra parte, no se subsana ninguno de los problemas que llevaron a un difícil relacionamiento entre el Estado y Catón Nací en el pasado, como el diferendo por la evaluación de activos o la retención de utilidades sin que el Estado pudiera evitarlo. Nada se dice acerca de la distribución de ganancias futuras a pesar de que hace años TCP no distribuye más que el mínimo legal necesario, teniendo utilidades del Estado retenidas en una cuenta en Luxemburgo a nombre de Catón Nací. Ahora parece que esas utilidades que pertenecen al Estado las van a volcar, pero nada se dice qué va a pasar con esto por los próximos 60 años. La NP deja sin efecto los juicios que tenía contra TCP por diversas razones y renuncia a cobrar 1.800.000 dólares que la empresa debía pagar para cumplir con el canon mínimo del año anterior. Se prevé un cambio de régimen en la solución de controversias que establece que los problemas relativos al contrato de gestión serán resueltos por tribunales arbitrales, renunciando el Estado entonces a aplicar la justicia nacional para solucionar diferendos. El Estado y este es un punto muy importante no prevé restricción alguna ante la eventual venta de la participación de Catón Nací en las acciones de TCP. Pensemos por ejemplo las consecuencias que podría tener para el puerto y para el país que una compañía naviera compre TCP. Existen ejemplos en el mundo en la región en donde hay terminales que son propiedad de empresas navieras. Tendríamos un operador monopólico propiedad de una naviera que controla todo el flujo marítimo desde y hacia el puerto pudiendo afectar la operativa de las restantes empresas marítimas. El ecosistema portuario en su conjunto y por lo tanto también los flujos de comercio que se concreten a través del puerto se verían fuertemente afectados. En cambio sí hay una cláusula que le asegura a Catón Nací que el acuerdo se mantiene en todos sus términos ante cambios en los accionistas. La posibilidad de venta no es una mera hipótesis. En 2017 Catón Nací ya intentó vender su participación. El gobierno no sólo no presentó estudios jurídicos ni económicos que fundamenten el acuerdo desde el punto de vista del interés nacional sino que tampoco tiene estudios acerca de cuánto aumentó el valor de Catón Nací tras haberle entregado el control absoluto del movimiento de contenedores en el puerto por 60 años protegiéndola de toda competencia actual o futura pública o privada en condiciones especialmente ventajosas. El gobierno no sabe cuánto aumentó ese valor gracias a las rentas monopólicas que el acuerdo le asegura. O sea que sin ninguna restricción la empresa mañana puede vender su participación y llevarse en sus bolsillos una cifra realmente multimillonaria. El 2 de junio pasado recibimos en la Comisión de Transporte un conjunto de operadores y actores portuarios operadores y actores que por cierto no habían sido consultados en el proceso que define las reglas de juego del escenario en el cual deberán moverse por los próximos 60 años. Lo que expresaron y consta en actas nos preocupó mucho y algunos hechos vinculados a tales exposiciones que se produjeron posteriormente nos preocuparon aún más. Vayamos por partes. Recibimos a representantes de algo más de una docena de operadores y actores portuarios de muy distinto tipo y sólo uno expresó una opinión favorable al acuerdo. Pero más allá del notorio desequilibrio entre las opiniones favorables y desfavorables lo inquietante fueron la naturaleza de las posiciones expresadas. El ministro dijo el acuerdo el acuerdo da certezas jurídicas no lo ven así los operadores portuarios que son los clientes de la terminal. No voy a identificar a los representantes en estas breves referencias nombres empresas constan en actas. El primero comenzó diciendo a partir del momento en que se realizara una centralización en una sola terminal se incrementarán los costos logísticos a nivel país. El siguiente dijo nosotros estamos muy preocupados por el hecho de la no previsibilidad no sabemos qué puede pasar y es muy difícil que de afuera entiendan lo que está pasando acá. El tercero nos preguntó él a nosotros cómo va a ser nuestra negociación y la de los clientes con quién porque en el futuro probablemente quede solamente un proveedor y una terminal en Uruguay quién va a regular las tarifas que va a pagar el exportador. Otro representante de una empresa nos dijo en lo que respecta a mi compañía siempre se pretende la libre competencia en los puertos del mundo para nosotros esto es fundamental no vemos con buenos ojos que haya solamente una terminal porque quedaríamos atados a lo que quiera hacer o no esa terminal. Otro declaró no vamos por ninguno se refería a TCP y Montecón en realidad lo que nosotros buscamos es la libre competencia esto es que el armador tenga siempre la posibilidad de negociar con más de uno. El siguiente nos dijo que cuando le comunicamos la situación Andrade usted está pidiendo para que se deprude el tiempo al senador Bacara procedemos a votar por la afirmativa sirva de expresar 26 en 28 muchas gracias colegas y presidente decía que otro operador nos dijo que cuando le comunicamos la situación a nuestros principales la preocupación inmediata fue que de un escenario de dos terminales estaríamos yendo a una terminal lo que les preocupó fue esta situación que se podía generar un monopolio al día de hoy hay dos opciones para poder conversar o negociar tarifas yo no estoy a favor ni en contra de ninguno de los operadores operamos con los dos sin embargo si me molesta que no haya libre competencia otra de las empresas que compareció dijo el primer concepto fundamental con el cambio del reglamento de atrás que es la creación en los hechos de un monopolio todos sabemos que los monopolios no son buenos y agregó en segundo lugar como ciudadano que siempre estuvo orgulloso de la credibilidad que tiene Uruguay de las reglas claras noto que hubo un cambio drástico en la política portuaria en un periodo de seis meses cambiando las reglas de juego en forma valga la redundancia drástica e importante eso decía otro de los representantes las citas fueron muchas menos de las que hubiera deseado compartir expresan que no hubo consultas que no quieren un monopolio en el puerto que temen un escenario de inestabilidad que le temen a la suba de costos que temen que las empresas multinacionales que representan se retiren que temen en definitiva señora presidenta el ministro nos habla de un juicio inminente por 1.500 millones de dólares y que el estado iba con seguridad a perder la realidad es que ese juicio no existió el monto reclamado era disparatado y en todo caso una eventual demanda probablemente no se hubiera perdido ya lo había señalado el tribunal de lo contencioso en 2008 y la realidad indica que la amenaza de un juicio sin fundamento por parte de Catón Nací se canjeó porque no hay más contrapartidas a favor del estado por el seguro juicio de otras empresas ya instaladas en el puerto y que cuentan lamentablemente con bastantes más posibilidades de éxito el ministro nos habla de la renovación de la concesión en realidad no es renovación 10 años antes del vencimiento y cuando había competencia en la operativa con contenedores se le hace un nuevo contrato a una de las empresas otorgando de hecho un monopolio hasta 2081 junto con otro conjunto de nuevos beneficios no se trata de una renovación sino de una nueva concesión otorgada sin cumplir con los procedimientos básicos que hubieran requerido en este nuevo contrato la empresa obtuvo todo lo que pidió y solo por el hecho de amenazar con un juicio con muy débiles fundamentos el ministro Geber nos habla de un proceso transparente pero la realidad nos dice que la transparencia brilla por su ausencia la negociación se hizo de espaldas a la comunidad portuaria a los partidos políticos incluso de los propios socios de la coalición de gobierno a la opinión pública no se conocen porque no hubo informes jurídicos económicos que sustenten la concesión y el cúmulo de desproligidades irregularidades e ilegalidades a lo largo del proceso esto ha sido abrumador el ministro Geber nos habla de una disputa entre dos empresas no se trata de una disputa entre dos empresas nosotros ni atacamos ni defendemos a ninguna empresa lo que nos preocupa es proteger el interés nacional continuando una política de estado vigente desde la década del 90 en el puerto de Montevideo el ministro Geber nos habla de un acuerdo que permite cuantiosas inversiones y una baja sustantiva de tarifas en realidad las inversiones tienen como objetivo principal reitero asegurar las condiciones autoimpuestas para mantener el monopolio el puerto no las necesita hoy porque tiene abundante capacidad sin usar y como vimos la baja de tarifas es parcial insuficiente y con resultados inciertos el ministro Geber nos habla de una nueva regulación en realidad la nueva regulación con la que se pretende enfrentar el nuevo escenario monopólico queda totalmente limitada si no anulada por los contenidos del propio acuerdo el estado se ató de manos se llega al extremo de obligar al estado a negociar en condiciones desventajosas con esta corporación respecto incluso a aspectos operativos del manejo portuario la recomendación de mejorar la regulación aunque compartible es lamentablemente tardía e impracticable precisamente porque el acuerdo ya fue firmado por el gobierno y del mismo surge una clara limitación a las facultades regulatorias de la autoridad portuaria se anula prácticamente la capacidad del estado de poder regular los precios del monopolio y cualquier modificación que se quiera hacerla deberá negociar y acordar con la empresa monopolista en lugar de fortalecer las potestades regulatorias frente a un monopolio el acuerdo las limita en estas condiciones si hubiera alguna ganancia de eficiencia se las apropiaría el monopolista el ministro nos habla de una nueva política portuaria en realidad la nueva política portuaria definida por el acuerdo implica la pérdida de soberanía por 60 años decía al comienzo de mi exposición que al asumir como senador estaba preparado para hacer mi tarea de contralor como oposición y nunca pensé que debería denunciar semejante cúmulo de irregularidades y de ilegalidades nunca pensé que debería defender el interés nacional ante semejante entrega del puerto de Montevideo decir esto no es un agravio señor ministro es una opinión con fundamentos porque estamos convencidos que se violan las leyes estamos convencidos que hay que mirar para adelante también paradójicamente el ministro que nos acusó ahí sí de solo tener ojos en el pasado tuvo el 90% de sus intervenciones hablando del pasado nosotros queremos mirar para adelante y por eso hace una semana en la conferencia de prensa la bancada del frente amplio planteó que la interpelación podía arrojar luz sobre todo este proceso y este resultado aspirábamos a que el ministro nos diera mejores explicaciones de las que había dado sin embargo lamentablemente las autoridades ni siquiera han aceptado ser responsables de semejante grado de impericia como el que refleja este acuerdo habrá desidia habrá poco apego o simplemente incompetencia pero esto evidentemente para esto no estaban preparados el ministro plantea que bueno dijo hoy yo voy a respetar este recinto todo lo que pueda bueno no se esperaría otra cosa la primera forma de respetar este recinto que es el palacio de las leyes es no firmar acuerdos que violen las leyes y mucho menos utilizar calificativos ¿verdad? porque todo el mundo tiene el derecho a pensar y a querer el monopolio tener una visión de que el monopolio y este acuerdo son la mejor solución para el país claro que tiene derecho a pensar eso pero habría que haberlo hecho con base legal con un cambio en la ley y respetando por tanto la constitución realmente la señora señora presidenta no terminamos de entender las razones de este acuerdo no es el riesgo de un juicio ganable ni las inversiones innecesarias ni la vidriosa e incierta baja de tarifas esas no son las razones por todos los fundamentos que acabamos de dar y no entendemos por qué el ministro no solicitó informes él decía que la filosofía de la ley de puertos que todos hemos respetado a esta altura como política de Estado sí el frente amplio estuvo en contra en su momento sí pero tenemos un espíritu democrático y de estabilidad de reglas por lo tanto del 92 para acá no se planteó violentar la ley de puertos hasta este acuerdo y la filosofía dice el ministro era la competencia con otros puertos yo le invito al señor ministro a repasar la versión taquigráfica cuando se fundamentó la ley de puertos de las palabras del entonces senador Heber que hacía una excelente fundamentación de la necesidad de la competencia en el puerto y de evitar los monopolios en el puerto de Montevideo y no entendemos por qué el ministro no solicitó informes jurídicos y económicos que reflejaran el interés nacional si el gobierno usa los informes y los argumentos de la empresa de qué lado de la mesa de negociación estuvo el interés de los uruguayos y las uruguayas si el ministro hubiera solicitado informes jurídicos a los servicios del ministerio o a la administración nacional de puertos le hubieran advertido que el TCA ya se había expedido acerca de las razones de esa amenaza y le hubiera quedado claro que no había que entregar a cambio de una demanda con débiles fundamentos esta porción de soberanía si hubiera solicitado esos informes jurídicos le habrían advertido que crear un monopolio privado por la vía de este acuerdo y la resolución del consejo de ministros era inconstitucional porque para eso se requiere ley con mayorías especiales si hubiera solicitado esos informes jurídicos le habrían advertido que esa decisión violentaba la ley de puertos la ley de la concesión y la ley de competencia si hubiera solicitado esos informes jurídicos le habrían advertido que no se debía perdonar a la empresa por los sucesivos incumplimientos de términos fundamentales del acuerdo del acuerdo de concesión original si hubiera solicitado informes económicos le habrían advertido que esa cifra de 1.500 millones de dólares no tenía ninguna relación con el volumen del negocio que se estaba discutiendo si hubiera solicitado esos informes económicos le habrían advertido que plantear que en el puerto hay un monopolio natural es un verdadero dislate basta con ver que ha habido y además de una empresa operando en forma rentable por muchos años si hubiera solicitado esos informes económicos le habrían advertido que lo que se le estaba entregando a esta corporación privada extranjera sin que la misma pagara un solo peso tenía un valor superior a los 1.500 o 2.000 millones de dólares definitivamente no entendemos por qué el ministro no pidió ningún informe y el gobierno tomó semejante decisión que nos perjudica por los próximos 60 años entregar un monopolio sin regulación por 12 administraciones de gobierno no ameritaba tener un sustento jurídico y económico que justificara su conveniencia para el país pues evidentemente el gobierno entendió que no era necesario señora presidenta no se puede manejar la cosa pública de esta manera como si perteneciera al gobierno de turno no se puede entregar un negocio de esta magnitud y la soberanía del estado sin los soportes básicos que sustenten semejante abuso porque eso es lo que es este acuerdo un abuso al igual que es abusivo el accionar de jerarcas de gobierno que toman estas resoluciones con un expediente vacío e ignorando la constitución las leyes y el interés nacional muchas gracias señora presidenta de jerarcas de jerarcas de jerarcas Gracias por ver el video.